Bueno, y vamos a sortear dos gorras, sí, entre los que han dejado sus botitos, por cierto. Bueno, una gorra se la lleva Eduardo Pepe. Belén Santillán. Belén Santillán, gorra para una dama. Y tenemos otra más. Según la aplicación Sorteados, que es la que nos hace los sorteos, Andrés Carballo. Andrés Carballo, muy bien, muy bien. Ganadores entonces de las gorras, Andrés y Belén Santillán, Andrés Carballo. Las gorras de, las muy buenas gorras de Acapacha Pincha, ¿no? Sí. Salud grande para Fabián, para Vane, Vanessa, Apriliano. Bueno, la gente de Acapacha Pincha, que, bueno, ha hecho unas, además de las remeras, unas gorras que están realmente muy buenas.